¡Hey! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos otro día más a Leyendas Pokémon Arceus. Estamos ya prácticamente en el final del juego, vamos a ver qué sucede. Ya me enteré por ahí que hay diferentes finales, así que guardé la partida en el capítulo anterior y vamos a ver si podemos hacer más de un final. Entonces, habíamos hablado con esta chica que se parece mucho a Cynthia y más que chica, es una señora, ¿verdad? Entonces, ahora lo que debemos hacer es ir al siguiente lago. Aquí están las encomiendas, dirígete al lago Agudeza, ya que nos encontramos con Mesprit y también el fantástico Gudra de Hisui, que la verdad me impresionó un montón, me gusta bastante, me gusta mucho más que el Gudra normal y no esperaba que sea de mi tipo favorito, el tipo Acero. Tengo bastantes ganas de entrenarlo, pero como ya saben, estamos al final del juego, así que no vale tanto la pena. Ok, creo que podemos ir volando al agua Agudeza, ¿no? Pero, ¿qué es esto de aquí? Petición, ok. Vamos a ir volando a la arena del glaciar, que fue donde derrotamos a el último Pokémon. Es por allá, ok. A ver, tenemos a Weirder para ir más rápido. O a Braviary de Hisui, que también está fenomenal. ¿Puedo bajar aquí? ¡Oh, genial! Pensé que esta área no se podía acceder. Vamos, Braviary, ¡vuela! Y como también tenía a Zorua, probablemente en el post-game pueda entrenar a Zorua y a Gudra. Me gusta, me parece muy genial el diseño que tiene Gudra. Simplemente ponerle un caparazón de acero creo que está fantástico. Ok, vuela Braviary, necesito llegar lo más pronto posible. Odio que no haya una opción para poder volar más alto. Tiene sentido que podamos volar más alto, ¿no? Ya que es un Pokémon que puede volar, no solo planear. Por algún motivo lo habrán hecho. Ok, hay un Chingling que aún no tenemos registrado, así que aprovechemos. Por cierto, he notado que he aprendido. Genial, lo registramos. Que para sorprender a un Poké tenemos que golpearlo por atrás. Da igual si está huyendo, si ya nos vio. Si lo golpeamos con nuestro Poké por atrás. O sea, le lanzamos la Poké Ball de nuestro Poké o le lanzamos una Poké Ball para atraparlo por atrás. Entonces lo sorprendemos. Listo. Llegamos al siguiente lago. ¿Qué viene? Tengo entendido que el lago Agudeza contiene agua dulce, así como agua proveniente del mar. Nadie sabe si esa mezcla se debe a la naturaleza del terreno o a la influencia de algún Pokémon. Su protector es un Pokémon llamado Uxie. Cuando este emprendió el vuelo, las personas adquirieron la sabiduría necesaria para resolver los problemas de la vida. O eso dicen los mitos. Vaya. Tu móvil Arceus está reaccionando. Y se abrió otra vez esta cueva. Si le soy sincero, pensé que esta caverna era más grande. Uy, no leí lo que me dijo. ¿Qué Pokémon creéis que nos estará esperando en su interior? Seguro que el Pokémon del lago tiene a otros protegiéndolo. Toda preocupación es poca. Bueno... ¿Quién será esta vez? Vamos a ir... Yo creo que son dragones, como ya lo especifiqué. Ni no, esta vez espero que no te destruyan. Pobre Silveon. Si tan solo hubieses sabido desde el principio que era tipo acero. Brr. Este sitio me pone los pelos de punta. No sé qué tiene que pasar, pero... Que pase ya. Hablando de Zorua. ¡Qué genial se ve! El Pokémon que se yergue ante ti irradia una aura abrumadora. ¡Dios! ¡Qué malvado se ve! Está genial. No puede ser. ¿Es un maldizorro? Es tipo normal fantasma. Por lo tanto, Cinda debería destrozarlo de un solo golpe. O Señora Puff. Señora Puff tiene la ventaja. Vamos. ¡Orc! ¡Orc! Imagínate encontrarte a este Poké en tus sueños. Señora Puff. ¡Destrúyelo! Está a nivel 58. Muy bien. ¿Qué? ¿Cuál era ese movimiento? Me suena el nombre. Ok. Pulso umbrío. Con estilo fuerte. A todo lo que da. Y... ¡Vualá! Zoroark. Es imposible que lo aguante. Yo creo que Zoroark no tiene muchas defensas. Probablemente haga mucho daño, pero no. Defensas, nada. Es tipo fantasma. Los maldizorros son Pokémon cargados de rencor. Según las historias que me contaban cuando era pequeña. Maldizorros. Sientes una extraña presencia. ¡Apareció Uxie! Mi duda es... ¿Cuántos finales habrá en este juego? Debo poner a prueba tu sabiduría. Acércate. Combi, Subat, Unknown, Magneton, Dos Clubs. A ver si los recuerdo. Combi, Subat, Unknown, Magneton y Dos Clubs. ¿Con cuántos ojos cuenta cada uno? Enumera tus respuestas. Uf. A ver. Combi, Magneton... Responde en orden. Combi, Magneton, Unknown... A ver, Combi tiene dos ojos. No. Espérate. Son seis ojos porque son tres abejitas. ¿No puedo? A ver. Combi, Magneton tiene tres. ¿Verdad? Unknown tiene uno. Y los dos últimos no los recuerdo. Subat tiene cero. Oh, pero no me acuerdo si Subat era el último. Bueno, chicos. Quiero cancelar. Respuesta equivocada. De nuevo. Se me olvidó. O sea, estoy seguro de cuántos ojos tienen cada uno. Pero no recuerdo el orden de los pokés. Ah, Dos Clubs. Ah, mira. Y lo había hecho mal. Es Combi, Subat, Unknown, Magneton, Dos Clubs. Combi, Subat, Unknown, Magneton, Dos Clubs. Combi, Subat, Magneton... Unknown, Dos Clubs. Creo que lo cambió. Combi, Subat... Combi, Subat... Unknown... Magneson... Y Dos Clubs tiene uno. Dime que lo hice bien. ¡Uxi! Te entrego una parte de mi espíritu para que vuelvas a unir este mundo. Lo hice. Genial. Bien, chicos. Disculpen, mi memoria es mala. Pero soy un maestro Digimon. La garra de Uxi. Prueba de que ha superado el desafío impuesto por Uxi. El ser de la sabiduría que habita en el lago Agudeza. Necesario para forjar la cadena roja. Adiosito, amigo. Uf, bueno. A por el último. Esto se está poniendo interesante. ¡Qué genial se ve el lago aquí! Aunque... Ahora que lo pienso, parece... Un material viscoso extraño. A ver, además... ¡Ah, no! El que nos está acompañando es Bollus. Sé que ha ido todo bien, ¿verdad? He estado pensando que... En que es algo extraño que estos Pokémon no nos entreguen la cadena roja directamente. ¿No crees? Pues... No creo que sea extraño. Simplemente tengo que conseguirla como dijo la chica. ¿No será todo esto una prueba para asegurarse de que quien la busca es una buena persona? Creo que tienes razón. No sabemos qué podría ocurrir si cayese en manos equivocadas. ¿De qué le servirá un instrumento así a alguien con malas intenciones? ¿Quién sabe? Es posible que sirva para algo más que para restaurar este mundo. Estos extraños sucesos, la cadena roja... No hacemos más que toparnos con misterio tras misterio. Tenemos que seguir adelante para resolverlos. Efectivamente, pero... Por ahora deberíamos volver a la morada de Metis. Vamos pues, tenemos muchas cosas que preguntarle. Al menos capturé un chingling. Es lo único extraño fuera de la historia que hice. Me pregunto si alguien más habrá logrado completar las pruebas de los tres lagos. Le agradecería que fuéramos directos el grano. La situación en Villa Jubileo no pinta nada bien. Dime, ¿qué te hace pensar eso? Se ha avistado la silueta de un Pokémon en el interior de la fisura espaciotemporal. ¿El general Sorbus ha fundado una nueva división de exterminio? ¿Como medida preventiva en caso de que la investigación se tuerza? ¿O eso me ha dicho alguien que pertenece a la compañía Ginkgo? Lo dices como si tú mismo no fueras uno de los mercaderes de dicha compañía. Y sí, ¿y si ese Pokémon desconocido lograra cruzar la fisura hasta nuestro mundo? ¿Qué sería de todos nosotros, llegado el caso? Siento que es Giratina. No permitas que la inmensidad de estas tierras te eche atrás, Eker. Vayamos a buscar el último material. Ese es el espíritu. Algo me dice que estáis a punto de hacer historia. Si me lo permitís, me gustaría acompañaros para presenciar el desenlace final. ¿Vas a presenciarlo sin mover un solo dedo? En fin. Una vez hayáis visitado los tres lagos y obtenido los tres materiales necesarios para forjar la cadena roja, dirigíos a las ruinas de la niebla. Bueno. No nos queda ya prácticamente nada. Y aquí está el último lago. Creo que debí ir al siguiente campamento. Bueno, no pasa nada. Me pregunto, ¿quién será el último guardián? Sí, aquí está más cerca, en el poblado diamante. A ver, ¿por dónde es el lugar? Creo que no es por ahí, ¿verdad? No, sí es por ahí. Ok, estamos bien. Listo, llegamos. Está muy cerca. Un poke tipo dragón. Un poke tipo fantasma normal. ¿Quién es el siguiente? Bueno, creo que no debería preocuparme y directamente entrar. Por cierto, no he visto un Ounce. Al igual que el lago Verás, se dice que el lago Valor se creó a causa de la erupción de un volcán. Aunque hay quien piensa que fue en realidad una disputa entre dos Pokémon la que hundió el terreno de esta zona. Su guardián es un Pokémon llamado Aself. Se dice que cuando éste emprendió el vuelo, los humanos lograron la determinación para hacer cosas y así nació la voluntad. Ah, este es el lago que explotó, ¿verdad? Con los Magikarps. Tu móvil Arceus está reaccionando. Por favor, indícame el camino. Fenomenal. Asombroso, la cueva ha aparecido de la nada como si te esperase. Vamos, Secure. Probablemente haya un Pokémon muy fuerte protegiendo el Pokémon del lago. Ten cuidado. Hasta ahora no he tenido ningún problema. Espero que sea algo más interesante. Aunque, la verdad es que no lo... Creo... Lo más interesante me pareció el Zoroark. Qué lugar tan extraño. ¿Por qué hay tantas columnas aquí dentro? Uh, hablando del Rey de Roma. El Pokémon que se yerga ante ti irradia un aura abrumadora. Esas púas tienen muy mala pinta. Ten mucho cuidado, por favor. Llegó el momento de Garchomp. Sí, Garchomp se tiene que encargar de este. Sí o sí. Quill. Tenemos ante nosotros a Overquill. Alpha. Muy bien, Shaq. Ya sabes qué hacer. Terra temblor. Y palago. No, 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 no. Tiene bola hielo. El siguiente bola hielo me va a hacer sufrir. A ver. Estilo rápido. Perfecto. Un estilo rápido y luego un estilo fuerte. Esa es la clave. Ya que no tenemos terremoto, solo nos queda terra temblor. Genial. De hecho, con uno... No, creo que con uno no era ya suficiente. Estilo fuerte y adiós Overquill. Muy bien, querido Garchomp. No me esperaba este Poké. ¿Será porque lo entrené yo? Genial, Seeker. Sientes una presencia misteriosa. Ahí viene a Self. El último duendecito. Demuestra tu indoble... Indoblegable voluntad. Aciértame con tus calma esferas. Oh, no. ¿Unas calma esferas? Lo que quiere es que lo golpees con ellas. Ah. ¿No se pone automático? Ok. Esto va a estar más difícil de lo que pensé. Tengo una oportunidad. Oye, fue muy rápido, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Perdí? Oye, es una voz dentro de tu cabeza. ¿Quieres rendirte? No. ¿Qué? Me parece que es imposible acertarle por el tiempo que me dan. Pero, o tal vez sí es posible. Ah, sí, es imposible, chicos. Ok. Esta es una prueba para ver... Miren. ¿Ven? Eh... Es imposible. ¿Dónde está? Falta una vez más. Esto tiene que ver con el valor. Por lo tanto, no me voy a rendir. Me va a preguntar de nuevo que si me quiero rendir. Estoy seguro. Nunca lo conseguirás. ¿Quieres seguir intentándolo? No me voy a rendir. Aparte... Oye, le dimos. Eso, le dimos, ¿verdad? Chicos, ustedes vieron que le di. Ay, y no me sale para apuntar rápido. Si no, ya le hubiese dado otra vez. No lo veo. Aquí está. ¿La última vez? Por favor, dime que es la última. No quiero pasar todo el día así. Es una tarea imposible. ¿Quieres seguir de todas formas? Ya te dije que no me voy a rendir. ¿Cuál? En teoría le dimos, ¿no? Está a nivel 70. Te entrego una parte de mi espíritu para que vuelvas a unir este mundo. Muy predecible, la verdad. Has obtenido un diente de Azelf. Me pareció que me dieron una garra de Uxie, diente de Azelf y cola de Mesprit. Por fin hemos visitado todos los lagos. ¿Era cola o...? Bueno, no sé qué era. No lo recuerdo, chicos. Ah, claro. Lo tengo en mis objetos. Ya hemos completado los tres retos de los lagos. Según lo que nos dijo Metis, ahora hemos de dirigirnos a las ruinas de la niebla. Ignoro con qué nos toparemos allí, pero tengo muchas ganas de descubrirlo. ¡Y yo también! Partamos cuanto antes. ¿Un nuevo desafío? Las ruinas de la niebla. Es bien sabido desde hace generaciones que la niebla difumina los confines de la existencia. Si nuestra empresa consiste en lograr que el mundo de los humanos, el de los Pokémon y el de los mitos confluyan en uno solo, tal vez este sea el escenario ideal para ello. Dicho eso, el proceso exacto que hemos de seguir escapa por completo a mis conocimientos. Uf, siento el retraso. ¿Además? No, es... Eh, Metis. ¿Nos estaba espiando desde el cielo o algo? ¿Cómo se ha enterado de que hemos logrado reunir los tres materiales? El mérito no es solamente mío, ni mucho menos. Digamos que he contado con la ayuda de cierto Pokémon. ¿Habrá? ¿Se refiere al que sobrevuela todo Hisui? Ah, qué digo, eso ahora mismo da igual. ¿Podría decirnos cómo forjar la cadena roja, por favor? Me temo que no lo sé. Estamos hablando de un artefacto sagrado, capaz de unir el mundo entero. No es algo que unos simples mortales puedan crear por simple deseo. ¿Y qué sugiere que hagamos? ¿Peinar hasta el último rincón de nuestras inmensas tierras con la esperanza de hallar algún modo de fabricarla? ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Ok! ¡Válgame el cielo! ¡Los Pokémon de los tres lagos! ¡En serio! ¡Me dieron la cadena roja así nada más! ¡Bien! ¡Qué bonita se ve! Son chorizos. El pacto que tantos años llevamos cumpliendo mi linaje y yo ha resultado ser cierto. No imagináis lo ligera que me siento tras haberme deshecho de tan tamaña carga. Me recuerda a Yu-Gi-Oh! Una vez más, has hecho un excelente trabajo. ¿Qué habríamos hecho sin Tiseker? Por desgracia, aún es pronto para cantar victoria. ¿Hay algo que no nos hayas contado? Siento que es la mamá de Volus. La compañía Ging-Go me ha informado de que desgraciadamente el jefe del equipo Galaxia se ha cansado de esperar de brazos cruzados a que la investigación concluya. Parece que ha decidido escalar el Monte Corona por su cuenta y riesgo. ¿Es que ha perdido el juicio? ¿Qué pretende? ¿Acercarse a la fisura para echar un vistazo a ver qué hay dentro? Obviamente ni siquiera se le habrá pasado por la cabeza la posibilidad de que Tiseker haya conseguido hacerse con la cadena roja. Coincido contigo, el general no tiene ni idea de lo ocurrido. Tenemos que ir a contarle para qué funciona la cadena roja y por todo lo que ha tenido que pasar Tiseker para conseguirla. Sí, por favor. ¡Oh, Dios! Esto se está poniendo tremendo. Ya estamos llegando al final. Monte Corona, ahí te caigo. Aunque creo que estamos yendo a Villa Jubileo, ¿no? Sí. ¡Un momento! Y yo paso como si nada. Pero si eres Tiseker. Te he dejado pasar y no me he dado ni cuenta. Pensaba que no te volvería a ver. Que no es que dudara de ti ni nada, ¿eh? Sabía que saldrías de esta en una pieza. Espérame aquí, ¿vale? Vuelvo enseguida. La capitana y el profe tienen que enterarse ahora mismo de que has vuelto. ¿Por qué será? ¡Sekir! Entiendo que estuviera preocupado por ella, pero tampoco es para echarse a llorar, ¿no? No estoy llorando, Lucas. Solo se me ha metido algo en el ojo. Además, eres tú el que no ha pegado ojo por la noche de la preocupación desde que le echaron. Pero no invente, hombre. Tú ni caso, Seker. El pobre delira. A todo esto, ¿dónde se ha metido la capitana? Pensaba que vendría con usted, profe. Será mejor que vayamos a su despacho para ahorrarle el viaje. Porque hoy está hasta las pestañas de trabajo. El general ha tenido que ausentarse, así que la ha dejado al mando de la sede mientras tanto. Sí, el general ha partido hacia el Monte Corona, escoltado por la División de Seguridad. De hecho, parecía empeñado en ir a investigar el mismo, esa extraña silueta que apareció al otro lado de la fisura espaciotemporal. Chicos, ¿algo me dice que el general Sorbus es malvado? Y en este juego está haciendo lo que hacía Cyrus en el futuro. La contraparte de la general. Y yo, como soy tan majo, me ofrecí voluntario para vigilar una de las puertas de la villa hasta que los guardianes vuelvan. Vayamos a ver a la capitana, bueno, a la capitana, perdón. Vayamos a ver a la capitana a su despacho, tenemos mucho que discutir. ¿Qué está pasando aquí? Esto está volviéndome loco. Buen trabajo. Veo que has cumplido con tu cometido sin morir en el intento, tal y como se te había ordenado. Nacara. Si te ha ayudado es porque has sabido ganarte su confianza con el sudor de tu frente. Que no te quepa duda. ¿Y bien? Doy por hecho que si has regresado a la villa, cuentas con información privilegiada. ¿Cómo dices? Sí, ¿cómo dices que dijiste? Le has contado a la capitana Selena todo lo que sabes acerca de la cadena roja. Chorizos, ¿un artefacto de leyenda que es capaz de volver a unir el mundo? Ojalá hubiéramos estado al tanto de la situación antes de que el general abandonara la villa. La división de seguridad nos ha informado de la presencia de una misteriosa sombra, un presunto Pokémon avistado en el interior de la fisura. En cuanto se ha enterado, el general ha reunido a sus guardias y ha puesto rumbo al templo que descansa en la cumbre del Monte Corona. Quería confirmar sus temores en persona. El jefe es duro de pelar, sí, pero no le vendría nada mal la ayuda de Seker. Como capitana de la división de investigación, te pido que acates la siguiente orden. Seker, dirígete al Monte Corona y usa la cadena roja para resolver este entuerto. Por la presente, quedas readmitida en la división de investigación. ¡Volvimos! ¡Sí! ¿Estás segura? ¿Cómo se entere el jefe? Es su responsabilidad. Si tiene alguna queja, que no hubiera delegado sus obligaciones en manos de otra persona. Pues, yo también voy. La división de investigación está justo para eso, investigar. Y no seré yo quien se lo impida. ¡Wow! Ok, chicos, volvimos al equipo galaxia y aquí hay un Lucario. ¿Qué hace un Lucario aquí? ¿Me lo regalá? ¡Cario! ¿Ocurre algo, Lucario? ¡No! ¡Fucking mames! ¡Kinoa! Hola, ¿cómo te llamas? Yo soy Kino. ¡Del pasado! ¡El ancestro! Seker, pues, es un placer. ¡Cario! ¿Lucario? ¡Cario! Vaya, parece que el Lucario ha percibido el aura que te rodea. Debe de ser muy poderosa. ¿Te apetece librar un combate contra nosotros? Si quieres, podemos ir al dojo. Bueno, estará pendiente, supongo. Hmm, así que existía un entrenador de Lucario en esta época. Genial. Pero ahora... ¡Ah, cierto! ¿Puedo cambiar de estilo entonces? A ver, quiero comprar mi ropa nueva, si es que hay disponible. Bombín. No creo que sea el momento... El mejor momento para cambiar mi estilo. Pero... Quiero terminar el juego siendo más... Estando mejor vestido, ¿no? A ver, chaqueta... No. Pizarra, esta no. Quiero ver si hay cosas nuevas, a pesar de que... ¡Uh, esto me gusta, eh! Creo que podríamos ir con uno de esos. Ok, de Electrode, de Sneasler, de Avalog. Previary. Hmm, esa está bonita. Ok. Ahora vamos a ver si hay algo para cambiar aquí. De hecho, siento que está muy abrigada, ¿no? Hmm. Vasculigion, Lilligant, Electrode, Sneasler, Avalog, Braviary. No, vamos a comprar el conjunto de Braviary. Quiero llevar algo que combine. Sí, ya está. Y zapatos. A ver. Oh, estas... Las botas no están mal, ¿eh? Sí, yo creo que vamos a ir con botas. Hmm, estas combinan. Ciruela. Oh, no, sí, sí quería ponérmelas. Maldición. A ver si hay otras botas diferentes y también me las compro. Ya de una vez. ¿Habrá algo de Braviary o no? No, parece que no hay. Ya. Estas de aquí... Sí. Listo, hoy me las pongo para no perder tiempo. Ok, chicos. Yo creo que estamos preparados para ir al final de este juego. Nacara. ¿Y el general Sorbus? El general se encuentra de camino a la cima. A su edad y haciendo semejantes chiquilladas, no me esperaba algo así de él. Primero destierra a la pobre Seker y ahora se lanza de cabeza a una misión en solitario. Cuando le vea me va a oír. Soy la jerarca del clan Perla, fiel al gran Sino, dueño y soberano del espacio que creo. Tengo la potestad para recorrer hasta el último rincón de esta inmensa tierra y pienso utilizarla para encontrar y detener al general Sorbus. ¿No hace falta gritar? No sé, pero este juego me ha hecho dar cuenta que ver a niñas que... O sea, que niñas me estén viendo así, pequeñitas, de la espalda, me hacen pensar que son fantasmas. Eres la chica a la que habían desterrado, ¿no? No tenías por qué seguir ayudando a la villa y sin embargo lo has hecho. Exacto, Seker se ha dejado la piel para conseguir la cadena roja y ayudar a toda la gente de la villa. No se puede decir más claro, pero sí más alto. La división de investigación seguirá estudiando a los Pokémon para mejorar nuestra relación con ellos. Siempre al servicio de la villa. Muchas gracias, toma, para ti. Patito. Un revivir máximo. Muchas gracias. Se fue corriendo. Esta vez deberás acatar tres órdenes. Primera, dirígete al templo de Sino desde la base de la cima. Segunda, pon fin a este asunto con la ayuda de la cadena roja. Tercera, pero no por ello menos importante. Regresa a la villa sana y salva. La más importante. ¡Bien! Vamos a escalar el Monte Corona otra vez. Mi pregunta es cómo lo harán los demás. Supongo que parecerán así de la nada, ¿no? Aquí estamos. Ahora hay una base en lo del Electrode. Si mis fuentes no me fallan, te han vuelto a aceptar en el seno del Equipo Galaxia, ¿cierto? Mi más sincera enhorabuena. Un peso que te quitas de encima. Toma, unas pociones máximas para celebrarlo. Esto me está dando un poquito de miedo. ¿Por qué me están regalando tantas cosas? Ha llegado el momento definitivo. Pero no has de preocuparte. Todo saldrá a pedir de boca. Al fin y al cabo, te esforzaste sobremanera con tal de conseguir la cadena roja. Además, ah no, Adamas y Nácara ya han partido hacia la cumbre de la montaña. Secure, te deseo buena suerte en la empresa que te dispones a cometer. Me entristecería de veras si algo le pasara a alguien tan hábil como tú. Parece que la base de la cima servirá como centro de operaciones. Yo por mi parte me acercaré al templo tanto como pueda y sea sensato. Esa mochilota de Volus. Y yo tengo una mochilita que cabe en mil objetos. La situación ha dado un giro inesperado y poco agradable sin lugar a dudas. Así que Kameri hablándome. Pero no hay que temer, para algo cuentas con el apoyo del gran Kameri. Esa sonrisita. Persigue al general Sorbus y sus tropas hasta la cima. Chicos, hasta este momento no habíamos investigado para nada esta parte. Así que vamos a ver qué sucede. Bueno, sí, puedo ir volando. Ok, aquí hay Luxray. Recuerdo que en la noche salían Electaboss. Ahí están. A ver si es que no molestan. Mi duda es, ¿tendría que capturar algún Pokémon legendario? ¡Ay, Dios! Ese Electivator me quiere muerto. ¿Qué es esto, verde? ¿Veneno? Pues no. Y aquí está la cueva que... Antes no entré. Al parecer... Yo supongo que estaba bloqueada. Ni siquiera vine aquí. A ver si puedo escalar. En teoría... No puedo ir más allá. Tiene sentido. Oh, quería hablar con el del... Bueno, se me pasó. Aunque me va a quedar la duda de qué me decía. Mejor... Mejor salgo. Quiero ver qué me dice. Es un momentito nomás, chicos. No se desesperen. Este es el umbral pétreo. Tengo órdenes de no dejar pasar a nadie. Pero me pregunto si tiene sentido a estas alturas. ¿Por qué no le preguntas al general por mí? Ok. Entonces, supongo que antes estaba ese chico bloqueando la puerta y no me dejaba pasar. Así que está bien que no hayamos venido. ¿Quién es? ¿Es un anciano? Me parece que esta va a ser una batalla. ¡Uh! ¡La música! ¿Qué haces tú aquí, Ardizo? Vaya. Así que sigues viva y coleando. Una pena tener que haber echado el cierre a mi querida taberna. Me encantaría seguir viviendo ricos... Sí. Me encantaría seguir sirviendo ricos fumiñuelos. Pero Sorbus me ha encargado la supervisión de los suministros alimenticios. Fíjate cómo está el patio. Que hasta tiene que confiar tareas a un anciano enclenque como yo. Y ya que estoy lavándole los trapos sucios a Sorbus, supongo que puedo aprovechar para eliminarte de una vez por todas. ¡No puede ser! ¡Sorbus es malvado y Ardizo le está ayudando! ¿Por qué? ¿Por qué? Pues en realidad... Sí la llegué a usar... ¿Qué? ¿Es un viajero del tiempo? ¿Es un ninja? ¿Qué? Puesto que han logrado calmar a los señores, me emociono de pensar en el combate que vamos a disputar. Lo daré todo. Por fin ha aparecido una contrincante digna de las técnicas ninjas que ha ido puliendo a lo largo de muchos años. ¡Dios! Esto sí fue lo más... ¡Oh! Del juego. ¡Ardizo! Vamos a ver qué tiene. Inicia con mis Magius y nosotros jugamos con Shuriken. ¡Perfecto! Tenemos Triturar. ¡Un momento! Esto me recuerda... Vuelve Sombra. ¡Ay, ay, ay! Cuidado, cuidado. Está a nivel 59. Triturar. Estilo fuerte. Genial. No perdemos turno por eso. Miren cómo es tardizo. ¡Uf! Fulminado mis Magius. Por favor, dime que tiene más Pokés. ¡Ah, sí tiene! Tiene cuatro en total. ¡Snisler! ¡Uy! La primera vez que nos enfrentamos a uno. Ataque rápido. Y parece que dos turnos... Chicos, descubrí que Snisler es tipo lucha veneno. ¡Oh, Shuriken! Bueno, no nos conviene sacar a Nino si es más rápido. Tipo lucha veneno. Es débil el tipo volador. Vamos, mantita. Tú puedes. Ok. Mi pregunta es, ¿puedo acercarme más en la batalla? ¿Así? Quiero luchar al lado de mantita. Dajo aéreo, estilo fuerte. No sé si es suficiente, pero confío. Confío bastante en mantita. ¡Ahí está! De un golpe crítico, debilitado Snisler. ¿Quién es el que sigue? Gardevoir. Puede tener impacto reno. Perdón. ¡Oh, no! Sí, Kiko. Lo resistimos muy bien. Me refería a Thunderbolt. Paz mental. Esto es muy malo. Súper malo. Creo que no voy a cambiar a mantita. Estaba pensando en cambiar a... Señora Puff. Y luego hacer puya nociva. Puede ser, ¿eh? Yo creo que sí. Vamos a hacer eso. Ven, mantita. Listo, señora Puff. Tu momento ha llegado. Perdimos el turno. Maldición. Esto no me lo esperaba. ¡Ah, lo resistimos! Y un puya nociva, estilo fuerte. No mil pugas tóxicas. Puya nociva es más poderoso. ¡Fua! Genial. El último poke de Ardizo. ¡Galdeid! Ok, estamos perdidos. Dance, espada. Esto... ¡Oh, qué genial la animación de Dance, espada! Game Freak, te has lucido. No nos conviene cambiar. Ya vimos que perdemos turno. Así que... Puya nociva... Estilo rápido. No, tampoco. Mil pugas tóxicas. A ver. Estamos en problemas, ¿eh? Me echo un Dance, espada y está a nivel 60. Puya nociva, estilo fuerte. No me queda de otra. Creo que es la mejor opción. ¡Dale con todo! ¡Uy! Lo dejamos a muy poca vida. Poción máxima. ¿Verdad que puedo usar objetos? Ok. Prácticamente no hicimos nada. Esto es muy malo. Por eso me dieron el revivir y la poción máxima. Nino. Confío en ti. Tú puedes, Nino. Destrózalo de un brillo mágico. Aunque aumentó la defensa. Lo resistió muy poco. Psicocorte. Lo aguantamos, estoy seguro. Genial. Y con esto terminamos el combate contra el ninja Ardizo. Así que existían los ninjas aquí. ¿Tiene sentido? Salte a la vista que las técnicas ninjas se están quedando algo desfasadas. Puff. Me debilitó dos pokés. No me has defraudado como era de esperar. Tan solo un ninja necio e ignorante se empeña en perseguir a un objetivo al que jamás vencerá. En cierto modo, has terminado cayéndome bien. Al menos en lo que se refiere a tu habilidad en los combates con Pokémon, algo que aprecio. No te olvides, sin embargo, de que los Pokémon son criaturas peligrosas que inspiran pavor. Tanto Sorbus como yo no solo fuimos testigos de cómo unos Pokémon enfurecidos reducían a cenizas nuestro pueblo natal, sino que perdimos a muchos compañeros en aquel fatídico día. Esa es la razón por la que Sorbus quería construir un hogar seguro y pacífico en la región de Hisui. Y para ello, a veces hay que adoptar medidas aún un tanto controvertidas. En el hipotético caso de que Sorbus pierda la cordura al ver aparecer un Pokémon por esa fisura espaciotemporal, te lo ruego, emplea la fuerza para hacer que entren razón. Hazlo y te colmaré de deliciosos fumiñuelos tantos que nunca más volverás a pasar hambre. Ahora que lo veo bien, se parece a Blasco. Es que tiene el peinado de Blasco. ¿Pero qué haría Blasco en la región de Hisui? ¿Su familia? Él se mudó, ¿verdad? ¡Es Blasco! ¡Chicos! Bueno, aquí vamos a dejar este capítulo. Espero que les haya encantado. Recuerden dejar su me gusta. Y nos vemos con más leyendas Pokémon. Maldición, se durmió. Voy a recuperar a mi equipo. Nos vemos con más leyendas Pokémon que ya estamos a punto, a punto del final. ¡Let's go! ¡Sustituto!